Y quién te dijo que no tengo miedo Y quién te dijo que ya te olvidé El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Puedo un poco más Cada día más Cada día más Y quién te dijo que ya no te extrañó Y quién te dijo que ya estoy mejor Me voy en esta vida con la vida que me lleva No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Hago lo que puedo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.